Bienvenido al selector de fluidos CAT actualizado. Comencemos con una descripción general de las novedades. En primer lugar, puede buscar fluidos CAT usando filtros como el número del modelo de la máquina, nombre del fabricante y más. Estos filtros le facilitarán encontrar los fluidos recomendados para los equipos CAT y de la competencia. Añadimos características para mejorar el servicio al cliente. Comuníquese con expertos si tiene preguntas o quiere contactar al servicio al cliente. Ahora que ya conoce las novedades, veamos rápidamente cómo funciona la herramienta. Cuando entre en el sitio por primera vez, verá una pestaña de filtrado por idioma. Seleccione su idioma. Luego, use la barra de búsqueda abajo Encuentre su equipo para comenzar. Puede ingresar una descripción simple del equipo que está buscando, como el nombre del fabricante o el modelo de la máquina. Después de ingresar sus términos de búsqueda, se abrirá un panel de búsqueda más detallado abajo. Si usa criterios adicionales como el filtro de combustible, el año, etc., será más fácil limitar los resultados. Una vez que haya actualizado sus criterios de búsqueda, verá una lista de equipos para elegir. Seleccione el equipo que esté buscando. Después, se le dirigirá a una página de resultados donde podrá verificar si ha elegido el modelo de equipo correcto. ¿No puede encontrar lo que necesita? Contacte a un experto con el correo electrónico y el enlace en la esquina superior derecha. Debajo de la casilla de confirmación del equipo, encontrará el listado de productos recomendados que incluye el aceite del motor, el fluido de la transmisión, la grasa y más. Si necesita más información sobre los productos, haga clic en la flecha hacia abajo en el lado derecho para ver sus detalles. Cuando seleccione un fluido específico, verá una descripción más detallada del producto con un resumen de sus características. También verá cuatro íconos en la parte inferior que le permitirán hacer un pedido. Esto lo llevará directamente a la página de parts.cat.com. También podrá encontrar a un distribuidor, ver la hoja de cada producto o abrir la hoja de datos de seguridad de materiales. Le hemos mostrado el proceso de búsqueda para los equipos Caterpillar, pero también puede usar la herramienta para encontrar fluidos compatibles con otros fabricantes. Simplemente seleccione su equipo de la lista de resultados y le ofreceremos una lista de fluidos CAD compatibles. ¿No encuentra lo que necesita? Comuníquese con nuestros expertos o con su distribuidor CAD local para conocer sobre nuestras opciones de envíos de productos y ofertas ampliadas. ¡Gracias!